Es una dedicada con mi camarada Ricardo Montero, eso sí, eh Montero, representante Mi hermano mío Señor ¡Aquí me niegues tu amor! Mira, no soy desgraciado Soy nacido de un amor Soy nacido de un amor El canto del gallo Hace un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y hazte cuenta que es a mí Y hazte cuenta que es a mí ¡Uh! 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 ¡Ay no! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahora sí! Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días por la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez A un marinero en el golfo La vela se le apagó Este ya un huérbol rojo Si tú me dices que no Si tú me dices que no ¡Ahora sí! ¡Va el ritmo! ¡Este va el doctor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!